Muy bien, demos comienzo entonces a nuestro seminario para el día de hoy. Vamos a estar hablando, haciendo un repaso al tema, cómputos métricos utilizando BIM, es decir, basados directamente en modelos de información para edificaciones. En esta presentación nos vamos a concentrar en cuatro opciones específicas, que es cómo extraer cómputos métricos en Revit, en Navisworks, en Revit utilizando Dynamo y con el Revit API, es decir, programación para crear nuestras propias aplicaciones dentro de Revit, como puede ser también la inclusión de cómputos métricos. Vamos a cumplir con algunos requisitos de protocolo. Mi nombre es Félix Enzo Garofalo. Soy ingeniero civil, consultor en implementación BIM para proyectos y organizaciones. No solamente ayudamos a las empresas a utilizar software, sino también a entender cuáles son los cambios internos que deben llevar a cabo dentro de su organización para dar soporte verdaderamente a los procesos y metodología BIM. Tengo más de 10 años de experiencia en ingeniería asistida por computador, lo que incluye, obviamente, diseño de edificaciones bajo BIM, pero también simulación numérica. Y soy especialista en inteligencia artificial, aplicada específicamente a ingeniería civil y ingeniería financiera. Soy parte del grupo de consultores de Congrap, que estamos a su disposición para abordar diversos tipos de problemáticas relacionadas con software y también con la implementación de metodología en las últimas generaciones que están a su disposición, gracias a Autodesk. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje que seguiremos durante esta sesión? Bueno, vamos a buscar tres objetivos específicos. Vamos a identificar cuáles son los factores claves que usted debe tomar en cuenta para una correcta estimación de cantidades y costos basados en modelos. Además, exploraremos diversas opciones de cuantificación de acuerdo al tipo de software que usted esté utilizando. Y vamos a valorar la importancia que debe jugar la automatización en la extracción de cantidades dentro de sus procesos de trabajo interno. Hacer las cosas manualmente, pues, seguro les tomará mucho tiempo. Así que tener en mente la automatización será clave. Empecemos, entonces, definiendo lo que nos va a ocupar. Los cómputos métricos o Quantity Takeoff, es decir, extracción de cantidades. La extracción de cantidades no son cualquier cosa dentro de la creación de modelos o procesos de estimaciones de costos en ingeniería. Realmente, una correcta estimación de costos es la base para muchos otros procesos de suma importancia en la gestión de un edificio. Obviamente, siempre empezaremos creando, pues, un modelo 3D. Pero yo soy de la opinión de que decir que un modelo BIM es 3D es algo muy grosso, es quedarse corto. Realmente, un modelo BIM va más allá del 3D, como todos lo sabemos. Son objetos que tienen información con metadatos y que más bien se acercan a una base de datos que a solo una representación en tercera dimensión. Y es gracias a que contamos con esos metadatos, con objetos enriquecidos con información, no solamente geometría, que nosotros podemos llevar a cabo, pues, otras tareas, como es la extracción de cantidades o QTO, Quantity Takeoff. Y la extracción de cantidades, a su vez, va a ser más exacta. ¿Por qué? Porque estamos basándonos directamente en un modelo. Por ejemplo, en las formas tradicionales de trabajo, cuando no utilizamos el modelo como base, la extracción de cantidades es prácticamente una obra artesanal que lleva a cabo el computista y, bueno, y dependerá mucho de tener el plano al lado, hacer mediciones con escalímetro o, al menos, si se cuenta con un software, digamos, de medición, puede ser en un ambiente CAD, hacer mediciones a través de polilíneas, extraer áreas, longitudes y así por el estilo. Y esto puede ser bastante tedioso, pero también puede producir errores, pues, obviamente por la mano que los lleva a cabo, por la interacción del humano. Entonces, cuando nosotros hacemos extracción de cantidades, a través de directamente hacer referencia a los datos del modelo, como puede ser área, volumen, longitud, peso unitario y así por el estilo, entonces estamos minimizando los errores. Pero, obviamente, todo esto dependerá de que hayamos creado un modelo correcto. Porque estamos sustituyendo el error humano, pero ahora estamos involucrando el error de haber malinterpretado el modelo. Entonces, hay que saber hacerlo. Ahora, el quantity takeoff no se queda allí. Porque a partir de una buena estimación de cantidades, de extracción de cantidades, entonces, eso será vital para poder crear una estimación en la cuarta dimensión. Es decir, la cuarta dimensión en el tiempo, la planificación de trabajos. ¿Y por qué eso es necesario? Porque cuando nosotros planificamos trabajos, no podemos estimar los tiempos si no tenemos las cantidades a ser ejecutadas. Todo va a depender del rendimiento que hayamos definido en la actividad, según el desglose de paquetes de trabajo. Y, por tanto, ese rendimiento unido con la cantidad no dirá un estimado de cuánto tiempo necesitaremos por tarea y, finalmente, cuánto tiempo necesitaremos por toda la ejecución del proyecto. Lo solemos representar en diagramas Gantt. Pero el diagrama Gantt no es nada sin una buena cuantificación. Y, luego, está otro parámetro, otra dimensión dentro del BIN, que es la quinta dimensión, las estimaciones de cantidades y costos. Entonces, cuando nosotros estamos monitoreando el costo, no podríamos hacer un monitoreo de costo nuevamente, se repite, sin una correcta estimación de cantidades. Porque, obviamente, las partidas presupuestarias van a depender de cuánto se ejecutará. Y, por último, nos encontramos acá en la séptima dimensión. Bueno, hemos saltado la sexta, que tiene que ver con sostenibilidad. Pero vamos a concentrarnos acá en la séptima dimensión, que es la gestión de la instalación ya construida. Sea esta una edificación de real estate, inmobiliaria, o puede ser una edificación industrial. ¿Cierto? Pues la cuestión es que debemos dar uso a esa instalación y procuramos que el mantenimiento sea preventivo, no correctivo. Pero, ¿cómo hacemos un mantenimiento preventivo si no tenemos cantidades exactas, digamos, de metros cuadrados, de piso a ser sustituido, de paredes, de techos? Si no contamos también con su ciclo de vida útil para hacer sustituciones de láminas y así por el estilo. Entonces, para poder hacer un correcto mantenimiento o gestión en general de edificación, obviamente, debemos contar también con una buena estimación de cantidad. Entonces, todo esto se relaciona, por eso esta primera lámina, para ilustrar lo importante de poder contar con estimaciones automatizadas que sirvan en todo el ciclo de vida útil de la edificación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina donde vamos a ver qué factores debemos tomar en cuenta como computista cuando estamos extrayendo información de cantidades directamente de un modelo. Las cosas cambian. No es lo mismo que hacerlo cuando teníamos simplemente un CAD o incluso un PDF o incluso podría ser también un plano físico, ¿verdad? Porque eso tampoco es un pecado, se puede todavía utilizar. Pero en el caso de que estemos utilizando modelos, hay que tomar en cuenta ciertos factores porque nuevamente los procesos cambian. Entonces, el primer factor que usted debe tomar en cuenta es, hágase la siguiente pregunta, ¿en qué etapa del proyecto se encuentra? ¿Está realizando estimaciones conceptuales? ¿Está realizando estimaciones detalladas? Eso va a cambiar totalmente el acercamiento que utilicemos para obtener las cantidades, estimaciones de precios. Quizás en una etapa conceptual van a ser muy distintas estimaciones de precios detalladas cuando estamos previo a la construcción. Acá en la imagen ustedes pueden observar cómo podríamos hacer una estimación de costos, precios y cantidades conceptuales utilizando masas dentro de Revit y subdividiendo esas masas por niveles. Y nosotros podríamos especificar un área aproximada de construcción y en base a proyectos anteriores podríamos decir, bueno, yo sé que proyectos de este tipo me ha costado tanto por metro cuadrado de oficina, tanto por metro cuadrado, digamos, de estacionamiento, tanto por metro cuadrado de planta industrial o por línea de piping. Y yo puedo utilizar, pues, en base a esas estimaciones previas, previamente realizadas, hacer una prospección de cuánto me va a costar en etapa conceptual. Y típicamente acá estamos hablando de un error entre el 40 y el 50%. Eso es lo que hemos visto en experiencia. Se puede disminuir un poco llevándolo al 30 cuando se hace un buen estudio de base de datos, cuando verificamos que las cantidades y los precios que contamos en nuestra base de datos de trabajos anteriores es bueno. Entonces, primer punto que ustedes deben tomar en cuenta, qué etapa del proyecto. Eso va a determinar el acercamiento para extraer las cantidades. Segundo punto. Nosotros debemos definir procesos e intercambios de información en el plan de ejecución mismo. Tenemos que establecer cuál va a ser el proceso que usted seguirá para extraer cantidades. Debemos recibir un modelo a perfecto. Entonces, ese modelo, cuál será su nivel de información según el estándar nacional. También llamado nivel de desarrollo o level of development según el BIM Forum International. Entonces, dependiendo de cuál sea la característica del modelo, yo voy a poder tener cierta confiabilidad de los resultados extraíbles. ¿En qué formato debo presentar el entregable del cómputo métrico? Y noten que inclusive acá, además del nivel de desarrollo, hemos hablado de COVID. Porque podría darse el caso de que tengamos que realizar diversa extracción de cantidades a diversos parámetros cuando hacemos una estimación de cómputos. Por poner un ejemplo, cuando nosotros utilizamos acá COVID, para aquellos que lo hayan escuchado antes, será muy familiar. Para los que no, vamos a hacer una breve explicación. COVID se refiere a Construction Owner Building Information Exchange. Es decir, a intercambios de información que sirven para la construcción y operación, para parte del dueño, de la edificación. Y esto lo que nos permite es garantizar desde un principio, desde la etapa conceptual, cuáles son los parámetros que yo voy a necesitar para operar el edificio. Y que no se nos pase por alto y que no se pierda esa información, que llegue completa a el que va a operar la edificación. Entonces, muchas veces nosotros nos concentramos solamente en cómputos presupuestarios. Pero puede que se necesiten otro tipo de cómputos. Por ejemplo, puede haber un costo de compra de un objeto y puede haber un costo de instalación de dicho objeto. Es muy distinto el costo del perfil, digamos, de una columna a cuánto cuesta construir la columna. Lo que incluye soldadura, transporte, utilización de maquinaria como winch y así por el estilo. Quizás nosotros nos concentremos en ese segundo y no incluyamos por ahí el costo de compra. Pero para el operador que quizás tenga que sustituir a algún equipo, no necesariamente una pieza estructural, puede ser que ese costo, digamos, también de compra sea importante. Entonces, cuando nosotros vamos a extraer cómputos métricos y por cierto vamos a dejarlos guardados dentro del ambiente del modelo, pues debemos tomar en cuenta qué parámetros me están pidiendo, en qué formato de entregarlo y cuál es el nivel de desarrollo. Es decir, qué cantidad de información debo entregar y con qué cuento. ¿Verdad que esto es muy distinto a haberlo hecho en papel? Era mucho más sencillo antes, quizás digan algunos. Es cierto, esto involucra mayor cantidad de trabajo para ahora el computista y también para el modelador, quien debe crear un modelo acorde para poder posteriormente extraer cómputos métricos. Pero lo que estamos haciendo es trabajar más al principio y menos al final. Créanme, esto ahorra muchísimo tiempo. Bueno, otro punto que usted debe tomar en cuenta son los sistemas de clasificación. Nosotros quizás estamos acostumbrados a hablar de el Word Breakdown Structure, la estructura de desglose de trabajo. Y podríamos utilizar diversas nomenclaturas para hacer ese desglose de tareas. Sea tanto en el desglose de tareas ubicado a la ejecución, donde quizás vamos a hacerlo por un diagrama GAN, o en el desglose de tareas más bien orientado al análisis del presupuesto, que es lo que utilizamos para cobrar, ¿verdad? Para las evaluaciones, para estimar los costos. En ambos casos, siempre es importante contar con un código. Y vamos a ver más adelante que, gracias a que uno tome en cuenta un buen código de sistema de clasificación de tareas, será más sencillo la interoperabilidad entre distintos softwares. Y vamos a usar un caso específico. Quizás usted esté trabajando en Revit, alguna parte de su modelo, pero está utilizando en plan 3D la sección de Pyping. O quizás esté calculando en tecla Structure la estructura. Entonces, como tenemos varios softwares, ¿cómo hacemos que se comuniquen entre ellos? Bueno, muchas veces cuando hacemos estimaciones de cómputo, vamos a tratar de trabajar con tablas. Y la manera de conectar distintas tablas es con un valor clave. Y ese valor clave hemos visto en la experiencia que sirve mucho haberlo integrado con un sistema de clasificación de tareas. En el estándar nacional, ustedes van a ver que el plan BIM aconseja que utilicemos cualquiera de estos sistemas internacionales. Mira, ellos dicen Omniclass, Masterclass, Uniformat. Por cierto, Uniformat muy compatible en diversos softwares Autodesk. Hay otros, ¿verdad? Como el Uniclass de Reino Unido, que por cierto es uno de los preferidos por mí personalmente. Pero también hay otros que pueden hacer sistemas de clasificación de tareas regionales, ¿ok? De nuestra zona, de nuestro país. Entonces, no importa cuál sea el que usted utilice, esto es una decisión que debe tomar en su empresa. Pero lo importante es que usted define un sistema de clasificación y se apegue a ese sistema de clasificación. No solamente para sacar cantidades, digamos, en tablas y dejar una nube de tablas, sino que esas cantidades tengan una codificación que le permite identificar el elemento rápidamente. Recuerden que esto es cómputo basado en modelos. Y los modelos tienen elementos constructivos. Entonces, que se deja fácil de ubicar ese elemento. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos que podríamos tener en cuenta dependiendo de diversos softwares. No vamos a, obviamente, abordarlos todos. Vamos a ir con algunos de los más utilizados. Empezamos por los cómputos métricos. ¿Cómo usted podría extraer cómputos métricos en Revit? Quizás diga, bueno, ya yo sé utilizar Revit, yo sé utilizar tablas. Pero no es solamente cuestión de saber utilizar esas herramientas. También es bueno integrarlos con el proceso que seguimos en la empresa para la extracción de cantidades y cómo nos pide el mandante que presentemos la información. Eso es lo que vamos a ver en esta lámina. Fíjense, acá tenemos una porción, digamos, de un modelo en Revit muy sencillo. ¿Ok? Aquí vemos un techo, una pared, ventanas, pisos con acabados, unas losas. ¿Cierto? Ok. Primera de las, digamos, de los tips que ustedes deben tomar en cuenta. Subdividan en partes. Eso también se conoce en Revit en español como piezas de construcción, parts en inglés. Estas son una de las herramientas, esta es una de las herramientas de Revit. Digamos que más potencia nos da para extraer cómputos. Incluso también nos da potencia para hacer simulaciones en cuarta dimensión y para hacer gestión de instalaciones inclusive. Pero tristemente es una de las herramientas menos conocidas y menos utilizadas dentro de Revit. Entonces no debería ser así. Por ejemplo, acá colocamos una situación muy típica. Donde tenemos, noten, una única losa. Una única losa, no hay una línea que lo divide, pero tenemos dos acabados. ¿Cómo usted abordaría este problema? Algunos modeladores van a crear una nueva losa, un nuevo piso o floor dentro de Revit para este acabado sobre esta losa macro y otra losa con este acabado de este lado. Pero cuando usted utiliza partes, usted puede mantener el mismo elemento, es un solo elemento y luego lo va a subdividir. Él va a permitir que los elementos multicapas sean subdivididos, como si se tratara de las capas de un sándwich. Sin crear nuevos elementos. Eso es lo que hace la parte. Y además le va a permitir subdividirlo y cambiar su material. Las partes en Revit son vitales. Así que primer punto que le recomendamos. No utilicen distintos elementos cuando se tratan de formas de representación multicapa. Utilicen el mismo elemento subdividido en partes con la herramienta Parts de Revit o piezas de construcción. Segundo consejo. Cuando cree cuantificaciones en Revit, tablas de cuantificación, hágalo a partir de los materiales. Hágalo a partir de los materiales. Es decir, utilice tablas de cuantificación de materiales. En Revit nosotros sabemos que existen dos tipos de tablas de cuantificación y lo vamos a ver más adelante cuando pasemos a la parte en vivo. Pero esas dos que existen, esas dos maneras de extraer tablas de cuantificación típicas dentro de Revit son para categorías. Paredes, puertas, ventanas, floors, pisos o de materiales dentro de esas categorías. Solamente los materiales podrán ayudarles a tomar en cuenta la composición interna. Por poner un ejemplo, acá tenemos un techo que puede tener una teja asfáltica. Asfáltica junto con un machiembrado. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando estimación de cómputos, solamente podremos tomar en cuenta los dos materiales distintos dependiendo del material interno. No si lo está haciendo por roof. El roof solamente va a contar el área total de aquel techo. Pero cuando usted cuantifica por materiales puede tener el área específica de machiembrado en madera y el área específica de la teja. Entonces, segundo tip, cuantifiquen por materiales. Cuando lo hacemos así, entonces vamos a poder crear tablas que están ajustadas a la realidad. Esto es una tabla dentro de Revit. Esto es una tabla de materiales, siguiendo el consejo. Y además materiales de partes. Partes involucradas. Porque noten que he subdividido la pared en partes y tengo los bloques, revestimiento interior y exterior. Cada uno con su código. ¿Ok? Estamos haciendo la cuantificación por código, con su unidad, cantidad, precio unitario. Entonces, de hecho, ustedes pueden ver acá que yo he creado parámetros específicos que no están por defecto en Revit. Eso es otro consejo que les damos. Creen parámetros de cuantificación. Por favor, creen estos parámetros con un estándar en su empresa. Eso va a evitar crear duplicados en los modelos y va a permitir que se intercambie información entre distintos modeladores. Porque eso lo llamamos a la atención. Porque cuando uno se crea con un estándar que típicamente sería utilizar la herramienta de Shared Parameters o parámetros compartidos dentro de Revit, ahí es donde ustedes deberían crear el estándar. Cuando uno se crea con un estándar, empezamos a ver parámetros que tienen la misma intención, pero de distinto nombre. Puede ser descripción. Puede ser description en inglés. Puede ser descripción todo en mayúscula. Puede ser descripción todo en minúscula. O descripción capitalizado. Y todos son descripciones. He dado cinco ejemplos de parámetros de descripción. Entonces, eviten esa ambigüedad. Creen un estándar de parámetros que van a utilizar, no solamente para cómputos. Eso ya forma parte de los intercambios de información en la implementación BIM por parte del gerente BIM, ¿cierto? Deben crear una lista de parámetros para todo el ciclo de vida del edificio, incluyendo la cuantificación. Y bueno, además, creamos en las tablas también parámetros calculados. Que van a ser, en este caso, por ejemplo, vemos acá total, que es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Y entonces, acá de una vez estamos haciendo estimación de costos dentro de Revit. Muy bien. Importante utilizar codificación normativa. Vamos a ver el caso con Dynamo. Dynamo es una herramienta de programación visual que está incluida en diversos softwares de Autodesk. El primero en que lo incluyó por defecto fue Revit. Luego, Civil 3D. También lo encontramos en AdBan Steel. Y puede ser utilizado, inclusive, con robots de estructura de análisis. Puede ser utilizado con diversos softwares. Entonces, en este caso, yo voy a mostrarles cómo nosotros, a través de un gráfico de Dynamo, podríamos automatizar procesos de atracción de cómputos. Y lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. En esa primera porción de imagen que ustedes ven en pantalla, ven lo que es típicamente un archivo de Dynamo. Cuando hablamos de programación visual, es precisamente eso. Es programar utilizando elementos visuales. Noten que ahí no hay código computacional. Y eso ya nos tranquiliza un poco, quizás, para aquellos que no quieren entrar en el mundo de la programación. Que tampoco hay que tenerle miedo, ¿cierto? Pero la cuestión es que Dynamo permite que usted programe, automatice tareas a través de un algoritmo de programación, sin necesidad de saber código computacional. Lo va a hacer gráficamente, a través de nodos. Y esos nodos son entendibles, le dice cuáles son los parámetros que debe introducir, qué parámetros van a salir, el resultado de una función. ¿Ok? Entonces, es una manera de automatizar tareas de forma funcional. En este caso, yo, el ejemplo que les muestro en pantalla, he automatizado extraer de Dynamo hacia Excel. Y luego que usted ha creado ese script de Dynamo o gráfico de Dynamo, puede utilizar algo llamado Dynamo Player dentro de Revit. Y ese Dynamo Player va a ser muy amigable, porque le va a permitir, luego que el experto en Dynamo haya creado el gráfico, bueno, todos en la empresa podemos utilizar ese gráfico, sin ver los cables internos. ¿Ok? Sino simplemente vamos a verlo en el Player de Dynamo, en el reproductor de Dynamo. Y usted le va a dar Play y él va a ejecutar la acción que programó, sin saber cómo fue creado. Entonces, esto también nos va a ayudar mucho, porque es una interfaz gráfica, donde la persona que no es una experta en Dynamo va a poder ejecutarlo en toda su empresa. Y en este caso, ¿qué hemos logrado? Bueno, noten cómo hemos unificado todos los cómputos en una sola tabla. Esto no es sencillo de hacer, porque primero, hace poco, solamente en la versión 2022, fue incluida la exportación a CSV, que es un formato que podemos leer directamente en Excel. Pero luego va a exportarle solamente las tablas por separados, pero unificarlas todas en una sola y sacar el total del presupuesto. Eso no, todavía no lo hace, ¿no? Pero se puede lograr. Y desde hace muchos años lo hemos hecho con Dynamo. Veamos otro ejemplo. También para extraer cómputos métricos, probablemente usted necesite hacer uso de programas de terceros. No todo software resuelve todo problema. Revit es muy potente. Pero muy probablemente necesiten ir a programas de terceros. ¿Cuáles son estos programas de terceros? Miren, puede ser Costit, Compresto, ¿ok? Esa empresa española para estimación de cantidad. Es de los mejores que hay. Llevar a 5, 4D para hacer estimaciones en cuarta dimensión. O simplemente a Excel, ¿ok? En este caso, ya les voy a mostrar cómo nosotros estamos exportando a un sistema de gestión de presupuestos por partidas. Que se llama IP3. Existen otros. Usted tendrá el suyo en su propia región. Y noten cómo este sistema de gestión por partidas automáticamente desde Dynamo, tomando el Excel, hemos exportado a este sistema. Y además, tenemos el APU completo. Es decir, tenemos el análisis de precios ministerios con materiales, equipos, mano de obra, quizás factores de costos asociados a salario, porcentajes de utilidad y así por el estilo. Impuesto de valor agregado. Entonces, solamente con haber creado un buen computométrico que cumpla las condiciones que mencionamos anteriormente, que fue creado con una codificación estandarizada, que tiene parámetros asociados a lo que típicamente se presenta en los resultados. Bueno, entonces vamos a poder vincularlos con otros que hablan ese mismo idioma y que tienen esa misma codificación. Importante la codificación. ¿Qué otro software puede ayudarnos a hacer computos métricos, digamos, en el ecosistema Autodex? Bueno, otro software muy importante para la estimación de computos métricos es Navisworks. Acá lo estamos viendo en pantalla, un screenshot de lo que podría ser el ambiente en Navisworks. ¿Cuándo utilizar Navisworks? ¿Cuándo utilizar simplemente Revit? Bueno, todo va a depender de si su proyecto va a implicar el uso de diversos softwares. Si todo lo puede crear en Revit, yo le recomendaría que simplemente automatice la exportación a Excel y automatice también la creación de tablas. Pero si usted va a utilizar otro tipo de software, como por ejemplo Civil 3D para la gestión de movimientos de tierra, de creación de vías, de terraplenes, o incluso plan 3D para el piping industrial, entonces usted probablemente necesite hacer uso de Navisworks. Navisworks es un programa que coordina, no que crea, sino coordina modelos y lee prácticamente todos los archivos posibles dentro del ambiente Autodex y fuera de él. Entonces, por eso, cuando su proyecto va a requerir de diversas, digamos, aplicaciones, no solamente Revit, recomendamos que lo hagan en Navisworks. Pero acá también hay que tener criterio. Entonces, vamos a ver algunos de los tips que ustedes pueden tomar en cuenta. Primer tip, unificar conificación para filtrar elementos. Entonces, noten nosotros en este caso, previamente en el software de autoría, acá estamos usando un ejemplo de Revit, pero repito, en el software de autoría también puede ser Civil 3D y ustedes pueden agregar parámetros en Civil 3D, igualmente. Igual ocurre en plan 3D, ¿cierto? Podemos agregar parámetros a los equipos, a las líneas de piping, así por el estilo. Entonces, la cuestión es que eso esté unificado. Quizás la manera más común de hacerlo es a través de tags, ¿ok? Para identificar los elementos. Entonces, usted debe hacer eso porque cuando tenga un mismo sistema de clasificación por tags en todo su software y en toda su empresa, entonces cuando venga acá a Dynamics, digamos, a Navisworks, usted se va a evitar muchos problemas porque va a poder hacer búsquedas de elementos por propiedades de identificación y valores definidos previamente. Segundo tip, debemos crear una estructura detallada de trabajo, un Word Breakdown Structure, ¿verdad? El WBS. Acá estamos utilizando un Word Breakdown Structure de Uniformat, pero nosotros podemos crear el nuestro propio si es requerido en nuestra empresa. Podemos crear nuestros propios paquetes de trabajo o podemos utilizar cualquier otra clasificación internacional. Y es muy bueno, muy importante también que este sistema de unificación para códigos esté acorde a la estructura detallada de trabajo. Eso es una buena idea. Y entonces eso nos va a permitir conectar los elementos a la estructura detallada de trabajo utilizando Simple Frictors dentro de Navisworks. Y vamos a ver un último ejemplo que es cómo usted puede extraer cómputos métricos con el Revit API. Por motivos de tiempo, vamos a quedarnos hasta acá. Ustedes saben que hay muchas otras opciones de cuantificación. Por ejemplo, por ahí mencionamos a Costit, uno de los mejores programas para extracción de cómputos, pero no hemos quedado pues en el ecosistema Autodex, ¿ok? Entonces, fíjense, los cómputos métricos con Revit API lo que nos va a permitir es, a través de complementos en Revit, crear nuestros propios programas. Sí, acá en Congra tenemos experiencia desarrollando este tipo de soluciones, tanto dentro del programa Revit o cualquier otro, ¿ok? Que pueda tener API como también puede ser Civil, o incluso en la nube. Somos integradores de Autodex. Pero fíjense, esta aplicación que creamos hace algunos años, noten, esto es una aplicación que desarrollamos aproximadamente en el 2016, pero, bueno, sigue siendo aplicable. No les estamos dando soporte a la aplicación porque ya para eso lo que hacemos es abordar las necesidades propias de cada empresa. Así que quizás si alguno pregunta por ahí, mira, ¿cómo podemos obtener esta aplicación? Ya no le estamos dando soporte, ¿ok? Por acá una imagen de cómo funcionaba. Nosotros podíamos exportar directamente a CSV cuando no existía esto en Revit. Esto fue agregado en el 2022. Nosotros lo habíamos agregado en la versión 2022, acaba de ser agregado. Pero nosotros ya teníamos esa funcionalidad, pues, bueno, desde el 2016, ¿no? Asignábamos tipos por códigos, asignamos materiales por códigos y exportábamos a programas que nos pedían, pues, nuestros clientes, ¿ok? Para la gestión. ¿Qué es necesario para lograr este tipo de solución? Que usted sepa algo de programación. Típicamente, programación orientada del ambiente de cp.net, que podría ser C-Chap o Visual Basic básico. También Fortran, creo que lo soporta. En estos casos, para los add-ins, también podríamos utilizar Python, pero no está en la solución de documentación original, ¿ok? Para los que somos amantes de Python, eso es una mala noticia, ¿no? Pero usted va a necesitar, pues, ciertas nociones de programación. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, permite soluciones mucho más profesionales. Noten que en esta pantalla, noten que es la versión de Revit 2016, se ve por el logo, ¿no? En esta pantalla, nosotros veíamos directamente una base de datos de precios de construcción. Y seleccionábamos la base de datos directamente a precio y asignábamos la partida a los objetos, ¿no? Entonces, eso nos daba muchas ventajas. Ok, hemos llegado a la parte de este seminario en lo que vamos a hacer una demostración en vivo. Por ahí, si estamos haciendo algunas consultas, ya vamos a llegar a la etapa de consultas. Vamos a continuar con esta presentación en vivo y luego procedemos a la etapa de consultas, ¿ok? Entonces, bueno, para poder ver directamente lo que estamos haciendo, yo voy a cambiar a Revit y vamos a ver algunos ejemplos en vivo. En primer lugar, voy a mostrarles un modelo muy sencillo donde he aplicado los principios que mencioné durante la presentación. Esto es una casita muy sencilla y, de hecho, ni siquiera es que tiene muchos elementos, ¿no? Noten que la parte estructural acá no está modelada. Simplemente techos, paredes, puertas. Pero sirve, un ejemplo corto, compacto, sirve para ilustrar, pues, esos principios de los que hablamos y entenderlos más fácilmente. Entonces, ¿qué hemos hecho en este caso? Noten que yo voy a seleccionar este elemento y voy a editar su tipo. Permítanme minimizar un poco esto. Si editamos los elementos multicapas, sabemos que los roofs, las paredes, los floors, los pisos, son elementos multicapas. Y sabemos que son elementos multicapas porque cuando estemos su tipo, vamos a encontrar un parámetro llamado estructura que podemos editar, ¿cierto? Y acá hay diversas capas. No se les puede llamar de otra manera. Noten que aquí dice layers, capas. Y yo me he dado a la tarea porque así debe ser cuando nosotros modelamos a crear las capas correctas. O sea, lo que vamos a construir, no agarramos el primer tipo de techo que haya en Revit, ¿verdad? Sino que buscamos hacer la representación correcta según la manera en que será construida nuestra edificación. Y yo le he agregado, pues, en este caso, una capa simple de teja plana. Entonces, va a ser una teja asfáltica. Y un material de madera machimbrada de algarrobo. Y a cada una le he creado, pues, un espesor. Entonces, perfecto. Ahí está mi cuantificación. Vamos a hacerlo. Ahora vamos a extraer. Esos son los datos internos para la cuantificación. Ahora vamos a extraer los resultados. ¿Cómo lo haríamos típicamente? Bueno, vamos a hacerlo de la forma incorrecta. Si nosotros nos vamos a vistas, vamos a crear unas nuevas tablas. Podríamos crear típicamente una tabla de planificación, si están usando la versión en español, o scales quantities, si estamos en inglés. Y yo, bueno, como quiero cuantificar los roof, ¿verdad? El techo. Voy a buscar por la R. Y por acá voy a encontrar los roof. Acá está. Room schedules. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a suponer el caso que yo quiero sacar primero el familial type para agruparlos por familia y tipo. Y luego que él me diga, pues, cuál es el área. ¿Cierto? Acá está el parámetro área. Y está bien. Entonces, voy a hacer sorting and grouping. Voy a agrupar por familia y type. Voy a quitar acá y tenizar cada instancia para que me los agrupe. ¿Cierto? Y en formatting el área voy a asegurarme de que permita el cálculo. Para que él saque el cálculo total. Entonces, presiono OK. ¿Y qué resultado tengo? Bueno, perfecto. Está diciendo que este techo tiene esta área en específico. ¿Ok? Y eso está bien. Pero ahora vamos a suponer el caso que uno de estos techos, yo lo quiero hacer parte con algarrobo. ¿Ok? Y parte con otro tipo de material. Puede ser pino. ¿Cómo eso se toma en cuenta en esta tabla? No se puede. ¿Por qué? Porque estoy tomando es el área del elemento completo, no de sus materiales internos. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar ese problema? ¿Verdad? Dos maneras. Primero, utilizando materiales. Que fue la sugerencia que les mencionamos en la presentación. Y segundo, utilizando partes. Otra sugerencia de la presentación. Para mostrarles ese ejemplo, permítanme ocultar, pues, momentáneamente esto. Y mostrarles cómo funcionan las partes. Ustedes pueden subdividir cualquier elemento en partes. Si lo seleccionan. Y van acá a esta herramienta que dice Create Parts. Crear Partes. ¿Ok? Lo que él va a hacer es que si el elemento es multicapa, va a crear una parte por cada capa interna. En estas paredes hay acabado externo, interno y núcleo de bloques de concreto. O de arcilla. Si nosotros, entonces, aplicamos acá, noten, creo tres partes. Acabado externo, núcleo, arcilla y acá está el acabado interno. Esas son las partes. Claro, no solamente llega allí. Sino que también una parte de mí me permitiría, pues, subdividirla. Y yo podría crear un sketch. Configurar actualmente este plano de trabajo. Y crear acá, digamos, otro material. Seleccionando esa parte que acabo de subdividir, ¿no? Tenga que hay una pieza nueva. Y yo podría cambiar el material de capa de mortero y enlucido a cerámica. Entonces, esa porción va a ser ahora de cerámica. Noten, esto es cerámica. Esto que está acá es capa de mortero enlucido. Entonces, esa es la gran ventaja de las partes. Y en una vista, cuando ustedes han creado partes, el cambio automáticamente, la visibilidad a partes. Pero pueden volver a ver los elementos originales, show original. Esta pared no ha dejado de ser una pared. Yo no creo una pared nueva para cambiar el acabado externo. Y lo mismo ocurre con esta losa, este piso. Noten, acá tengo un solo piso, solo floor. Pero cuando yo activo las partes, ¿qué fue lo que creé? Bueno, voy acá a mostrar las partes. Yo lo que hice fue en ese suelo crear distintos acabados. ¿Ok? Un acabado para la parte exterior con terracota y para el interior, pues, con cerámica de un patrón. Entonces, ahora con materiales y partes podemos hacer mucho. Vamos a ver. Volvemos a la ficha View. Vamos a crear, pues, una nueva tabla de cuantificación. Pero ya no va a ser de floor, sino va a ser de partes. ¿Ok? Pero esta tabla de cuantificación de partes, que es subdividido, la voy a crear para, digamos, con puntos métricos, materiales, en pisos. Y lo vamos a hacer para calcular el área, ¿no? No volumen. Entonces, voy a quedarlo con metros cuadrados. Ese es el nombre que le voy a dar. Presiono OK. Importante siempre dar un prefijo, ¿no? A las tablas. Ahora, en las partes, no solamente tengo la opción de ver el área de la parte, sino también de mostrar, pues, información de sus materiales internos. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos mencionar cuál es la familia original. Es decir, si es un floor, si es un wall. Podríamos tener un código. Descripción. Unidad, cantidad y así por el estilo. Permítame, antes de volver a hacer esto, voy a nuevamente View Schedules Material Takeoff. Voy a Partes. Permítame repetir esto. Solamente para asegurarme que lo estoy haciendo bien. CM Materiales en pisos metros cuadrados. Ahora sí. Me parece que en la vez anterior había utilizado la típica tabla. ¿Ok? Y no es eso lo que debemos hacer. Noten que yo les había dicho que vamos a utilizar tanto partes como materiales. Y para poder obtener materiales tenemos que utilizar el Material Takeoff. Entonces, repito, vayan a Material Takeoff. Y entonces acá vamos a atacar una tabla de materiales basados en partes que sea un cómputo métrico de materiales en pisos por metro cuadrado. Vamos a hacerlo así. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes usan una tabla de materiales? Noten que hay unos nuevos parámetros. ¿Cierto? Ahora tenemos parámetros de los materiales internos. Además, obviamente, de el área de cada parte. En este caso, yo quiero en primer lugar, pues, hacer un filtro por la categoría original. ¿Ok? Es decir, ¿qué es esto? ¿Era un piso? Originalmente esa parte viene de una pared. ¿Ok? Categoría original. Voy a incluirlo. Además, yo quiero extraer de ese material, pues, otros parámetros que yo he creado personalmente. Ustedes no los van a encontrar acá dentro de Revit. Que son código, descripción. ¿Ok? Eso no viene por defecto. Eso los cree. Código, descripción. También uno que se llama unidad. La cantidad va a ser el área. Incluso precio unitario tengo por acá. Y podría crear un parámetro calculado utilizando este botón. ¿Qué va a ser el total? Y el total, ¿cuál va a ser? Bueno, obviamente, la multiplicación entre el área por el metro, los metros cuadrados por el precio unitario. Noten algo acá. Cuando ustedes están utilizando área, esta área obviamente viene en metros cuadrados. El precio unitario no tiene unidad. Así que para que me quede un número sin unidad, que es el tipo que estoy utilizando, número sin unidad, es necesario que dividamos entre un metro por un metro. Es decir, un área unitario. Esto es para compatibilizar las unidades. Quiero eliminar área entre área para que me quede solo un número. ¿Ok? Porque acá digo que voy a querer solo un número. Ahí no me da ningún error. Luego, yo podría hacer filtros, ¿cierto? Yo podría filtrar para que la categoría gilineal sea solamente para floors. Voy a hacer un sorting and grouping. Voy a agruparlos por código. Código de la material de esa parte. Voy a desactivar esto. Y en formatting voy a permitir que calcule totales en el área y totales en el total. De hecho, también podría cambiar acá en original category. Esto lo voy a ocultar porque solamente lo quería hacer para el filtro, que no se muestra en la tabla este parámetro. Acá código, le quito lo de material. Descripción. En unidad, dejamos solo unidad. En área vamos a colocar cantidad. Y precio unitario sea precio unitario. Ok, veamos cuál es el resultado después de esto. Noten que automáticamente para los elementos que se le han asignado unos valores, él está extrayendo. Pues la cantidad total de cerámica. Noten que el área es 63 metros cuadrados. Y la cantidad total de terracota, 38. Que no es el área total de todo el elemento. Porque si nosotros vamos acá a mostrar los elementos originales y ustedes seleccionan toda esta losa, el área total era 110. Pero yo no estoy calculando sobre el área total, sino para cada uno de los materiales individuales. Y por acá está el de concreto, ¿no? Que nosotros podríamos incluir acá. Ese no le había asignado ningún valor. Pero puede ser 5, 5, 5, 2. Perfecto. Acá vamos a colocar, digamos, un nombre. Concreto en losa. Y también va a ser una unidad. Pero como el concreto nosotros lo sacamos en metros cúbicos, no cuadrados necesariamente. Entonces yo voy a colocar acá metro, noten metro cúbico. Y como yo tengo un filtro, noten lo que va a pasar. Yo voy a agregar acá fields, filtro. Y voy a filtrar que la unidad sea solo igual a metros cuadrados. Porque aquí solamente estoy computando metros cuadrados. Entonces ya saqué el concreto de allí. Solamente me quedo con los acabados. ¿Vale? Acá voy a cambiar este nombre a pisos metros cuadrados. Perfecto. Entonces ahí está el ejemplo de cómo ustedes pueden crear tablas de cuantificación. Ajustadas a lo que necesitan. Noten que automáticamente, pues, a medida que ustedes vayan dibujando nuevas partes, nuevos pisos. Esto va a ir creciendo en cantidades. Y tienen su cómputo métrico automatizado. Bueno, eso es respecto a la creación, digamos, de tabla. Esto es solamente las herramientas propias de Revit. ¿Cierto? Por cierto, acá en código, permítame quitarle estos, estas mayúsculas y también acentos. Porque ahorita voy a hacer una exportación y eso me puede generar algún problema. Igual acá en cerámica. Voy a quitar esos, típicamente esos acentos para evitarme problemas. Entonces, fíjense, me está mostrando en total. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué hay si yo quisiera exportar esto? Bueno, repito, en la versión 2022, ustedes van a poder exportar las tablas directamente a CSV. Si van a File, Export. Y noten que acá, si vamos abajo, dice Reportes. Y si ustedes hacen clic en Schedules, van a poder exportar, ¿ok? A CSV. Pero la cuestión es que eso que van a exportar, van a hacerlo por cada una de las tablas. No pueden hacerlo todas juntas. Yo les voy a mostrar el poder de Dynamo acá, digamos, si quisiéramos exportar algo. Vamos a hacer una introducción a Dynamo. Voy a ir a Manage Dynamo. Dynamo, esta era la segunda opción de cómputos métricos que habíamos hablado. Sí, estamos en Revit, pero ahora vamos a automatizar las cosas con Dynamo. Dynamo abre este programa. Esta es una nueva ventana. Vamos a encontrar el de Revit desde varias versiones anteriores. Creo que el 2019 está disponible o antes. Y yo noté por acá que tengo un gráfico de Dynamo que me permite exportar tablas Excel. ¿Ok? Simple. Al exportar estas tablas a Excel, noten qué es lo que estoy haciendo y cómo funciona realmente Dynamo, ¿no? Dynamo lo que me va a permitir es, a través de nodos lógicos, ir conectando por cables tareas. Por ejemplo, este nodo me permite seleccionar todas las categorías de elementos posibles dentro de Revit. ¿Lo ven? Vistas 3D, superficies topográficas. Acá tenemos el manejador de estructurales. Estructurales, espacios y así por el estilo. Pero yo en este caso, tengo una categoría que quiero utilizar y es, por favor, búscame la categoría llamada vistas de tablas. Y selecciona todos los elementos en esa vista de tabla. Y además, pues, asígnale o toma el nombre dentro de cada ese elemento. Si nosotros corremos esto, ¿qué hace? Mira, estas son todas las vistas de tablas posibles, ¿ven? Y están todas las que hemos creado. Entonces, eso es lo que hace Dynamo, ¿no? A través de nodos que ustedes pueden ir ubicando acá en esta parte del lateral izquierdo, vamos a ir iterando sobre componentes de Revit. Luego, en esta parte, yo filtro solamente las tablas que contienen el CM, el computométrico. Por eso es lo importante del prefijo. Y fíjense, aquí está un grupo que tiene CM y otro que no lo tiene. Luego, recolecto los datos de todas las tablas y las unifico en una sola. ¿Ok? Con código de descripción, unidad, cantidad y precio unitario. Cada uno de sus códigos. Y por último, exporto esos datos a un CSV que puede ser leído directamente en Excel. Entonces, si nosotros vamos a ver qué se crea acá cuando yo lo ejecute, lo corro. Noten que acá está creado el computométrico. Si yo lo abro, noten qué ha hecho. Me creó un resumen de todas las tablas en una sola. Noten que estos son elementos nuevos. Estos los acabo de agregar en Revit. Acaban de aparecer. Y además yo puedo hacer una sumatoria. Y me va a decir cuál es el total de mi presupuesto. Esto no lo hace por defecto Revit, pero lo hemos conseguido porque él tomó el valor de todas las posibles tablas en mi elemento de computos métricos que tienen ese prefijo, computos métricos. Y que son las que estoy utilizando para estimar costos. Y entonces yo tengo el presupuesto completo de mi activo. ¿Ok? Entonces es una manera de aplicarlo. Otra utilidad. Quizás para terminar de mostrarles un segundo ejemplo acá con Dynamo. Voy a volver a Revit. Voy a cerrar este archivo. Déjemoslo acá. Sí, guardar. Y voy a mostrarles otro ejemplo. Este modelo yo lo he creado para poder determinar. Noten acá hay unas columnas. El área de encofrado de esas columnas. Esto es una tarea que puede resultar bastante tediosa. Porque no hay un parámetro predefinido dentro de Revit que permita a uno determinar cuál es el área encofrar. Podríamos tener un área general de todo el elemento volumétrico, pero no solamente el área encofrar, que típicamente son las caras laterales, no la tapa superior ni la inferior. Entonces, ¿cómo nosotros podemos extraer esos valores? Para ello, pues quizás Dynamo sea de gran ayuda. En este caso, en este proyecto, así como en el proyecto anterior, si ustedes van a Manage Project Parameters, verán que yo he creado un nuevo parámetro. Y a ese parámetro que llamé área de encofrado, que es el área de la madera sobre la cual vamos a utilizar para vaciar el elemento, se lo he asignado a las columnas estructurales. Entonces, de forma automática, si nosotros seleccionamos una columna, vamos a ver el área de encofrado. Claro, nuevamente, esto es solamente un parámetro que yo podría editar según sea mi criterio. Pero ¿cómo sé que es verdad? ¿Cómo lo extraigo automáticamente? Y más que son tantas, porque si ustedes seleccionan todos los elementos, todas las instancias visibles en el proyecto, pues estos son 189. ¿Cómo saber para cada una de ellas, si tienen secciones distintas, cuál es la que corresponde? Bueno, para eso vamos a utilizar Dynamo. Vamos a dejar que abra acá el elemento. Y noten que por acá, nuevamente en Dynamo, yo tengo algo llamado extraer cantidades de encofrados. Que es algo que yo he preparado previamente, noten que se está ejecutando automáticamente. Pero ya yo lo he preparado previamente para extraer cantidades. Voy a volver a abrir Dynamo porque se acaba de ejecutar. Y para verlo de forma gráfica, voy a partir la pantalla en dos, cerrando el explorador por un momento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros estamos utilizando este gráfico, noten que yo selecciono todas las columnas que sean rectangulares. Extraigo sus superficies. Filtro las superficies laterales. ¿Ok? Solamente me quedo con aquellas que no apuntan en negativo hacia arriba ni hacia abajo. ¿Ok? En negativo hacia abajo, positivo hacia arriba. ¿Ok? En dirección Z. Es decir, solamente las caras laterales. Y a esa, calculo su área, la sumo, la de esas cuatro, porque son seis en total por el paralel epípedo, me quedan cuatro. Y se las asigno al nuevo parámetro llamado área de encofrado. Ustedes verán, si lo seleccionan, es este que está acá, área de encofrado. Le asigno ese valor al parámetro luego de haber sumado. ¿Ok? El elemento. Permíteme nuevamente volver a la vista. Voy a activar nuevamente el Project Browser y voy a abrir particularmente una vista, digamos, norte. Ok. Vista norte. Y también voy a abrir una tabla de valores de encofrado. Perfecto. Estas dos las voy a necesitar abiertas. Noten que él me está calculando para cada uno de los pisos, nivel de entrada, piso dos, piso tres. Me está calculando cuál es el área del encofrado. Y como tengo la misma altura de entrepiso en ambos, pues son iguales. Porque me está sumando todas las áreas de encofrado posibles. Pero noten cómo en vivo se ejecuta nuevamente esto cada vez que yo cambio algo acá. Supongamos que ahora yo voy a cambiar el piso tres de 7.6 a 7.8. ¿Qué va a ser eso? Todas las columnas de ese piso van a cambiar de altura. Ahora, ¿cuál es el nuevo área de encofrado para todo ese piso? Noten, yo presiono Enter. El primero va a hacer una actualización en el modelo. Ahí está el modelo. Ya está actualizado. Luego que él se ejecuta, ahora se ejecuta el Dynamo. Porque él percibió que el parámetro cambió. Dicen aquí, corrida iniciada. Perfecto. Y ya la completó. ¿Ok? Y ahora si yo me voy a encofrado, noten que realmente cambió el área. Antes eran iguales y ahora he hecho un nuevo cálculo de área de todos los elementos. ¿Ok? Vamos a acercarnos un poco. Para que ustedes lo vean, noten, está el área del encofrado. Es distinta ahora para el nivel 2. También podríamos hacerlo de forma individual para verlo mejor. Si yo a este elemento que tiene un área de encofrado de 6.72, noten cómo está funcionando en Dynamo en vivo. Yo ahora le digo, bueno, ¿sabes qué? Él va a subir un metro más. Un metro más. Ese es el Top Offset. Noten cómo es 6.72. Ok. Paso para acá. Se actualiza el modelo. Ahora empezó a correr el Dynamo. Está haciendo la verificación todos los elementos. Pero este es 6.72. Va a cambiar a uno superior. Ahora es 8.82. Entonces, en vivo yo puedo automatizar la creación de parámetros. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos mostrar para ustedes. Entonces, si permíteme guardar estos cambios, voy a decirle aquí guardar, cierro y volvemos a nuestra presentación. Seguro que tendrán algunas consultas, así que vamos a esperar por esas consultas y vamos a continuar entonces con la presentación. Vamos a cerrar momentáneamente la presentación para poder escuchar sus consultas a ver si tienen alguna pregunta. Gracias.